Hola que tal amigos de Zona Backlamp, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más mi querido Rix, ¿con quién estamos hoy? Estamos iniciando el año con Adición Cero, gracias por estar acá en Zona Backlamp, por tomarse el tiempo para venir y echarles madre y echarse unas rolas con nosotros y anunciar que es la primera sesión grabada en el 2016, ya salieron varias sesiones, como cuatro en este año, pero ustedes son la primera que se graba en este año Estrenando amplio y de bajo, buena suerte, un buen inicio de año para Adición Cero, ahí se viene Métame un poquito a la gente, ¿quién es Adición Cero? ¿qué pedo con ustedes? Bueno, Adición Cero se conoció en Las Polladas No me daban dinero y pues tuve que ir a ver a este güey Con un proyecto que tenía yo, digamos que Adición Cero es la evolución de lo que fue anteriormente Cero a la Izquierda Y pues es lo que actualmente estamos viendo ahorita, la alineación César en el bajo y Oscar en la batacata Y tú, Cristian, en voz y guitarra, ¿no? Sí, en los oídos y los guitarrazos Los guitarrazos, traen un género rock bien hecho, pero rock con qué otras fusiones, porque pues es muy fácil uno como oyente decir un montón de cosas, ¿no? Pero qué mejor que la banda le explique como qué fusiones con el rock La esencia Pues un poco de mariachi heavy Merengla Merengla, saliendo pal de Así como que lo que queremos buscar es un poco de De salsa pop Pero sí El vegetariano progresivo Algo muy cabrón, ¿no? La gente está diciendo, no, su puta madre Las influencias que tenemos, digo, como tal, no nos late como que meternos en ese pedo de Ay, cabrón, pues eres un género Estigmatizar ese Está muy erizo, ¿no? En ocasiones que te digan, eres esto Finalmente es música, pero pues sí, o sea, es rock, ¿no? Pero por decirlo, la influencia a lo mejor viene directamente a lo mejor de los Ramones, ¿no? O sea, del punk rock Por ejemplo, ¿no? En mi caso, este, yo, los Ramones, ¿no? Por ejemplo, César Entonces, los Maiden y Motorhead, ¿no? Y yo, pues, Ángeles Azules Que aquí tenemos su disquito Aquí lo pueden ver, este disco se va a haber regalado ahorita a unos de ustedes De los que estén viendo, ahorita vamos a ver si la dinámica de cómo se va a haber regalado Se va a haber regalado el chango a su casa Cuéntenle a la gente de este disquito, ¿cuándo lo grabaron? ¿Cuántas rolitas? Son seis, pero hay rolitas A ver, cuéntale tú Ah, pues mira, es que el que sabe bien es Chris, porque mi canal Porque sí lo hizo él Ah, eso es el eso Pero mira, tenemos como seis meses con él, con este material Viene muy padre, este, bueno, hay algunos cambios ahí porque yo me encuentro en las cuerdas Entonces, este, pues ahorita me van a ver en la bataca Entonces, este material viene muy padre porque es original, 100% mexicano Así no los van a encontrar en el mix-up Entonces, este, viene muy padre, viene muy fresco Arrancamos, pues, el año pasado con este material Pero, pues, bueno, Chris, cuéntale Sí, realmente, este es el primer EP que lanza la banda Este EP lleva alrededor de ya seis meses Y digo, es prácticamente con el EP, surge como tal ahorita el proyecto ya de edición cero De hecho, estábamos viendo la posibilidad de grabar un disco con lo que es el sencillo O sea, lo que viene integrado, ¿no? Y, pues, posiblemente, pues, algunos toquines en algunos foros, ¿no? Algunos, este, barcillos O sea, hay barcillos Los más conocidos El chiquito, el forozón También, el chiquito No, 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 no También tenemos presentaciones en lo que son los bautizos Sí, sí, hace años Aquí se hace el teléfono Aquí nosotros llevamos los algodones Aquí tenemos los dos bailarines Con vodquita, ¿no? Con la prepa No, de hecho, si este Perdón, 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 Cristian, perdón ¿Qué ibas a decir? No, de hecho, que si este viene un video próximamente Ok, ya, del sencillo que estamos mostrando Exactamente, el primer videoclip de edición cero Muy bien, chicos, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar su primer musical? Ya que estamos hablando de todo esto Para que la gente que ya se le antoja, pues, esté bien lista Y esté ya con los audífonos Porque se disfruta más con audífonos Sí, mucho más chido Una chelita al lado, ¿qué les parece, no? Una chelita Una mujer al lado también Unos tacos del pasto Unos tacos del pasto Espérate, no No, 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 no Está bien que esté chiquito, pero no Sí, o sea, no mames, no, güey ¿Qué canción fue la que se aventaron ahorita? La primerita Me encontré, se llama la rola Me encontré Me encontré, vamos a escuchar esta rola totalmente en vivo Y regresamos con Adición Cero Un fuerte aplauso para él Hola, somos Adición Cero Y estamos en Zona Backline Esta rola se llama Me encontré La felicidad dormía No sabía, no sabía si era solo confusión Hasta que un día nos vimos pasar Y cruzamos las miradas Y recuerdo aquellas noches Que juntos estuvimos Y de cómo nos fijamos Ahora eso es pura mierda Me encontré con tu amor Me encontré con tu amor Y de cómo nos fijamos En mis brazos estuviste Muchas veces Muchas veces Nos vimos Pero con otro te fuiste Y así fue Y así fue Como todo terminó Yo quince Y de cómo nos fijamos Yo quince con tu amor Ve con tu amor ¡Ahhh! 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 Bueno amigos, hoy acabamos de escuchar a Adición Zero, un fuerte aplauso para ellos, por favor! ¡Qué buena rola Adición Zero, de verdad, con todo el punch, un power team bien armado como debe de ser! ¿Se habitaron otra rola, Cristian? ¿Qué fue esta rolita? Sí, la rola, la segunda rola se llama Demencia Ok, Demencia, esta rola, gente, es el bonus musical, y si dice cómo la puedo ver, escuchar o qué onda Si estás viendo esto en día de estreno, se sube el día de mañana, si ya lo estás viendo días o meses después Aquí arriba de mi cabeza está apareciendo la pleca, para que le vayas a dar click, y te lleva luego... ¡Todo si me mordí en el secuestro! ¡Sí! ¡No! 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 ¡¿Ahora! ¡No! ¡No! ¡Uy! La verdad aggressive la fibra courtите del Clarison ¡Norroll Sh inward! ¡Esto le recomiendo tu caras! ¡No! ¡No! No! ¡Si PASUME!!! Se lo he golpeado vous ο... ¡No, no importa! ¿A ver? ¿A qué le ponemos? Hola, he tenido sueños contigo Tengo sueños contigo Tengo sueños contigo A ver Te amo Te amo Ahí está, por favor una captura de pantalla ahorita que lo envíes Oscar Para que la gente lo pueda ver aquí en grande también Ahí está Aquí lo está viendo usted Oscar, esperemos que cuando te conteste Nos envíes la imagen también de lo que te puso Para que la gente sea fanqueta Lo voy a decir, es que mi coquete estaba ligando por allá No vale en sus panzaladas Bueno, sube de ganar Ok, ahora empezamos, ¿a qué lado? Yo había puesto yoqueras arriba, no, no sé Por favor ¡Hijo de! ¡Ey otra vez! ¡Ocho! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora nos vamos a guardar! ¡Eso se va a planear! ¡Eso se va a planear! ¡Avíselo! ¡Avíselo! ¿Qué te parece mi coquete? ¿Se nos vamos a Whatsapp? Sí, por favor ¿A Whatsapp? ¿A Whatsapp? Por favor Otro mensaje podría ser parecido, ¿no? ¿Cómo, cómo llamamos? ¿Quiero salir contigo? ¿Y tener algo más? ¿Cuánto es expresivo? ¿O tener algo más? Y tal vez algo más, ¿no? Ah, sí, sí ¡Discreto pero atrevido! Yo sigo diciendo Con pipa y guante, ¿no? Sí ¡Ah! 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 Ok, entonces va a ser Quiero salir contigo A ver, otra cosa que no sea tan atrevida Dice Oscar Sí, y no sabía así, ¿no? ¿Quieres salir contigo? Sí Y desflorar esa pequeñosa ¿Qué es? ¿No? ¿Talbien? Es el flema de cuaresma ¿Cuándo retinamos los pies? ¡Ah! 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 ¿Qué puso, Fer? ¿Qué puso? ¿Qué pusiste, Oscar? Es que no lo puedo ver ¿Aquí está apareciendo? Quiero salir contigo Quiero salir contigo El corazoncito Sí, sí, sí Bien emocionado, ¿no? Sí, sí Aquí está apareciendo el captura Lo demás en Blurray Porque, pues, no, no se puede ver ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se puede ver entonces? Ahí está ¡Ah! ¡Ah! Esperemos que no te toque, Javier ¡Chill! ¿Está conectada la chava ahí? ¡Segura! A ver qué contestó ¿Qué intentó? Ahí está O sea, no la agarro No, 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 no Ya la besó, el diablo Ok, muy bien A la cámara, por favor ¡Yi! Oye, campeón ¡Ahh! 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 ¡Eso está planeado! No puedo creerlo No puedo creerlo No, no, no Nunca vayas a Las Vegas, porque te van a desmadar, güey Nunca juegues a las... Me dijeron que el día de hoy es el día de mi suerte ¡Ja, ja, ja, ja! Óscar, eres la primer persona a la que en esta dinámica le toca tres veces... Váyanlo, no, no, no Que fui a atropellar a Óscar, o ya valió, veanlo ¡Ja, ja, ja! No, abierto, a ver Ya, ya he hecho bastante Ya, ya Es el último trolleo, sí Pero a ver Ya pasamos por Facebook, por Whatsapp ¿Qué quedaría? ¿Instagram? ¿Les parece? ¿Tienes Instagram? No, tengo Instagram ¿No tienes Instagram? A ver Dale otra vez la... Si no sabes otra vez Si no sabes otra vez Si A ver A ver Ya, si te toca ya hay ni peda ¡Ya! Ahora sí un posteo, ¿no? Ahora sí un posteo Ahora sí A ver, por favor A ver, por favor Ya A ver ¡Se leemos! Cris ¿Cuántos años me tocó al Cris? El número dos, ahí, por favor Acábrame Le tocaba a Óscar, ¿no? No, no, no Le tocó al Cris Muy bien, Cris Entonces, pues ahora sí posteo Felicidades Bueno, Cris No, también soy médico Creo que le posteo algo lindo a una chica, ¿no? Pero discreta, ¿no? Con guanti pipa Con guanti pipa Que le posteo algo bonito a una chica, ¿no? Órale, pues ¡Dinora, güey! ¡Dinora, ya ahí está! ¡Tómala! ¿La conoces mi hijo? Sí, güey ¿Está bonita? Postearle Sí, pues sí Postearle ¿Ya está, Dinora? ¿Vas a ser a Dinora, entonces? Ok, ¿cómo había sido la frase, hermano, entonces? Eres la... Eres la provocación de mis más oscuros deseos O sea, ahí está Oye, pero te voy a conectar una acción poética Acción poética Acción poética Acción poética Acción poética Que no sea manchada Cris La... ¿La qué? ¿La provocación? Ah, no, mami O sea, Cris ¿A qué lugares me traes a grabar? No, provocación ¿Demis? O A Chiva O A Chiva Ahí está, ¿no? Oscuros del cielo Jajaja Hasta abajo Acción poética Paréntesis One tape La captura A ver qué comentó Si dio like nada más Pues a que se quede Y ya en dos meses a ver si... Si hay cita, ¿no? Si te graban Si te graban Si te graban ¡No! Por favor, captura de pantalla A ver bien A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver A ver Más A César Para aguantar la dinámica Que será un buen desmadre Por favor, redes sociales Para que la banda los siga Escuche un poco más ustedes Bien, este Nos pueden encontrar en Facebook Y en SoundCloud También en Youtube Pueden escuchar nuestro material Más por Facebook Nos gusta movernos un poquito más Ahí, así A edición cero Sí, este sí Como tal, a edición cero Pues ya van a encontrar ahí un changuito Ok ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿En sus toquines? ¿Los venden? ¿Cómo puede conseguir la gente de su EP? Sí, por lo regular Este... Ya sea que estemos de buenas Y pues ya regalamos algunos ¿No? Uno de estos discos se va a ir regalado La persona que comenta acá abajo Aquí en el nombre De quien más este Tuvo... Este... Troll en esta dinámica Es muy fácil Lo repetimos acá abajo Mi querido Rick ¿Qué tienen que hacer si quieren aparecer acá? Simplemente mandarnos un correo a sonabackline.com O mandarnos un mensaje en facebook.com Diagonal sonabackline Les contestamos de volada También no se olviden visitar la página oficial www.sonabackline Sonabackline En donde van a encontrar todas las sesiones Y ahora ya va a estar ahí la adición cero Ya Y también en instagram Me creo que subimos contenido Sonabackline Ahí van a ver unas fotos de adición cero ahí grabando Sí Y también que esta es la recomendación de disco de esta semana Que fue ahora con mala crema este disco Es un EP también ahí con cinco rolas Es una banda mexicana del DF Que tal vez después sale por acá no sé Pero igual mala crema Esta maquila pues encarga Man Studio Ahí fue hecha por ellos Muy chida de verdad Chequenlos Man Studio En la descripción están sus links Para maquila, grabación, videoclip, todo esto Ahí los pueden checar Y de todo el mundo de la adición cero Sigan así Muy buen desmadre Y para ser tres suenan como si fueran cinco Gracias Un aplauso para adición cero Y también Ahí esta la La casa de No al contrario Estudios Sonabackline también Sonaback Es muy chulo Es muy largo Amigos ahí estuvo la sesión en Sonabackline Hasta la próxima